En el interior de esta casa, donde probablemente haya soldados de Gaddafi que se están resistiendo a ser detenidos en muchos prisiones. Libia es un país muy diferente. Geopolíticamente estuvo bastante aislado, a pesar de los recursos energéticos de Libia, existía una serie de factores que hacían que Gaddafi no tuviese aliados fuertes y que fuese un país un poco aislado. A mí me mueve el sentimiento de pensar que estoy ayudando a transmitir todo lo que está pasando a nuestro mundo, que es muy distinto, e intentando transmitir esos conocimientos para que la gente comprenda lo que está pasando allí y a otros seres humanos que están viviendo otras realidades, realidades históricas, en este caso, liberaciones de dictadores. ¿Qué necesitan esperar? Los medios de comunicación locales, simple y llanamente trabajaban, como en cualquier país, con una dictadura, pues repitiendo las tesis y repitiendo toda la propaganda gaddafista entonces, y a mí me chocó mucho cuando los rebeldes llegaron al poder, que la televisión libia, por ejemplo, de un día para otro ya era rebelde, ¿no? ¿De dónde salen las armas que estos chicos empuñan con unas manos que hasta hace unos meses solo llevaban útiles de trabajo, libros o alimentos? Había mucho miedo en la tripolitania y todavía lo hay. ¿Por qué? Porque en la cirenaica son mucho más radicales, más conservadores desde el punto de vista islámico. En la parte del oeste son más progresistas en ese sentido. Entonces, puede haber choques, lo veremos más adelante. Esa es una de las grandes incógnitas, cómo se va a organizar el país, con esas diferencias regionales, con esas diferencias ideológicas, en cuestiones religiosas, ¿no? Y esas diferencias en cuestión tribal, que es un aspecto también muy importante. El papel de la religión está un poco, está por ver. Es un país religioso, es un país bastante conservador, especialmente en el este, y todavía no se sabe muy bien qué papel tendrá el islam dentro del Estado y del gobierno. No vamos a ver un caso tan conservador como el de Irán, desde luego, incluso como el de Afganistán. Uno de los factores más positivos es el hecho que casi todos han participado de alguna manera en la revolución, ¿no? Y hace que la gente siente una responsabilidad mayor y sienten que la caída del régimen de Gaddafi ha sido también por su esfuerzo personal. Ahora tienen que construir sindicatos, partidos políticos, etcétera, casi desde cero. Entonces, eso realmente supone un reto, va a suponer mucho trabajo y habrá tensiones seguro en lo que se presenta como una transición larga. A mí particularmente me mueve el sentimiento de pensar que estoy viviendo algo histórico en Benghazi. Un combatiente le pregunté, ¿qué buscáis? Y me dijo, buscamos libertad, libertad, no queremos más violencia. Y la verdad es que ha sido muy emocionante vivir lo de las revoluciones árabes. ¿Qué quieres decir? Yo quiero matar Gaddafi con eso, la libertad o la muerte.